¿A Tommy le falta liderazgo? ¿Azules podrían comenzar a sumar dinero en el tablero? En lo personal yo diría que solo 3 participantes han estado levantando a contenido. Y me refiero a Denny, Isaia y Chuy, prácticamente los demás han estado intermitentes en rendimiento. E incluso me atreví a incluir a Tarzan en este comentario, debido a que es un increíble atleta, pero que siento que se vino muy abajo en las últimas competencias. Mientras que del otro lado tuvimos a unos rojos un poco perdidos, solo Yamilet, Maza y Lozada lograron hacer puntos. Un rendimiento quizá muy variable de ambos equipos, pero viendo que rojos no lograron tomar esa revancha que veníamos mencionando. Además de que no pudieron disfrutar de los videos que tenía la producción de familiares, una motivación que quizá les hubiera venido bien más adelante. Ahora que entre los comentarios de seguidores rojos mencionan que a Tommy le ha faltado mucho el liderazgo últimamente, como que lo han visto más del lado de Lozada. Pero sienten que debería ser como más correspondiente a Tommy, como que ese debería ser su rol, viéndolo quizá hasta un poco distraído. Pero bueno, el día de mañana tendremos duelo por el tablero, competencia que ya no habíamos visto ya desde hace dos semanas, donde Azules simplemente no han podido sumar nada. Por lo que esta podría ser la oportunidad para contenientes de comenzar a sumar, esto debido a que se encuentran enrachados. Ahora que debemos de considerar el que Azules han tenido fuera a Jorge y a Keta, adicional a que Mel por lo sucedido del día de hoy también está fuera. Pero sabemos que en cuanto estos atletas regresen o lleguen posiblemente a sus reemplazos, pues su rendimiento podría ser muy distinto. Porque estos participantes en muchas ocasiones se convierten en puntos seguros para rojos. Por cierto, a palabras de Erasmo, mencionó que la puntería supuestamente será de las más difíciles, por lo que prácticamente dependerá de cómo los atletas se vayan acomodando el día de mañana. Pero bueno, ustedes que opinan amigos, ¿creen que Azules sigan enrachados? ¿Acaso lograrán sumar dinero por primera vez? Estaré leyendo todas sus opiniones. Asimismo no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. De igual forma amigos, agradecerles que puedan suscribirse a nuestro nuevo canal llamado YoSoyRobz, con videos muy divertidos. ¡Les encantará! Repito amigos, ¡YoSoyRobz! Adicional a que ya también nos pueden encontrar en redes, en Insta y Facebook como YoSoyRobz. Esperan les haya encantado este videito y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.